Extractivismo y defensa de los territorios, debates para un mundo poscapitalista organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla a través del Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente Javier Gorostiaga, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, el Departamento de Ciencias Sociales, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Pues les damos la bienvenida a todos los que se han conectado a esta sesión del conversatorio que está dedicada al tema suelo, urbanización y derecho a la ciudad. Damos también un agradecimiento y bienvenida a nuestros conversadores, nuestros panelistas que van a estar hoy aquí con nosotros. Tenemos, como estaba anunciado en el cartel, al licenciado Juan Carlos Flores Solís, que es defensor de derechos humanos, expreso político. Pasó 10 meses en prisión en 2014 por defender el agua y la tierra en Puebla. Es integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra en Morelos, especialmente contra el Proyecto Integral Morelos, que es una iniciativa que consta de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, un gasoducto, que afectaría a estos tres estados y más de los que he mencionado. Juan Carlos también es miembro de la organización Cholultecas Unidos en Resistencia, Chour, que reivindican su derecho a mantener sus formas de vida comunitaria y su cultura y defienden su territorio frente al despojo del modelo actual de urbanización. Tenemos también, le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia, al doctor Héctor Castañón Reyes. Él estudió Administración de Negocios en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es maestro en Planeación y Gestión del Desarrollo Regional por la Universidad de Dortmund en Alemania. Es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo del Colegio de México. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales. Es integrante de diversos colectivos que trabajan temas de sustentabilidad urbana y cohesión social. Fue promotor y coordinador de Tómala Ciudad, una iniciativa de colectivos ciudadanos que pugnan por una planeación urbana y una ciudadanía que enfrente los diversos retos socioambientales. Actualmente es miembro y convocante en México, América Latina y el Caribe de la iniciativa Alianza Global contra las Desigualdades, una red de colectivos, organizaciones y comunidades de diversos países que trabajan para contrarrestar las desigualdades y construir mundos de justicia, igualdad y sustentabilidad. Bienvenido, Héctor. Gracias. La doctora Emma Regina Morales García de Alba, le agradecemos también su presencia. Ella es licenciada en arquitectura por la Universidad de las Américas Puebla, tiene maestría en estudios de gestión y de la ciudad por la Ibero Puebla y tiene doctorados en estudios urbanos y planeación por la Universidad de Sheffield en Alemania, en Inglaterra. Es profesora de tiempo completo del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura desde 2005. En el ámbito profesional se ha desempeñado como consultora independiente en proyectos relacionados con estudios urbanos y programas de desarrollo. Fue directora del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura en la Ibero Puebla, coordinadora de la maestría en hábitat y equidad socioterritorial en la misma Universidad Iberoamericana. Sus investigaciones abordan los procesos de transformación urbana, áreas verdes, urbanizaciones cerradas y procesos de adaptación de las comunidades ante los riesgos derivados del desarrollo urbano, así como procesos de exclusión urbana e inequidades sociales. Bienvenida, doctora Emma. También damos la bienvenida y agradecemos la presencia que nos honra en este día el doctor David Barkin, que tiene un doctorado en Economía en la Yale University. Es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ciudad de México. Recibió el Premio Nacional de Economía Política por su análisis de la inflación en México. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre el desarrollo sustentable, la justicia ambiental, la economía ecológica, entre otros temas. Sus investigaciones se orientan hacia la construcción de un paradigma alternativo a la racionalidad económica capitalista y a las instituciones del proyecto civilizatorio occidental, para responder a una generación de bienestar en las comunidades y contribuir a impulsar la diversidad social y económica, así como la protección de la biodiversidad. El doctor Barkin es investigador y promotor en la construcción de mundos postcapitalistas. Podemos ver su último libro, De la protesta a la propuesta, 50 años imaginando y construyendo el futuro. Un libro que en otra sesión podremos discutir y comentar directamente con el doctor Barkin. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Barkin. Como en las otras sesiones que hemos tenido de este conversatorio, les decía, estamos en la quinta sesión. Tuvimos una sesión dedicada a la minería, una sesión dedicada al agua, otra a la energía y esta sesión queremos dedicarla a otro de los temas candentes, que es la urbanización y el derecho a la ciudad. La urbanización, como sabemos, es otra línea que se puede analizar desde la perspectiva del extractivismo y defensa de los territorios, precisamente porque los proyectos de urbanización también se han vuelto proyectos de despojos territoriales, sobre todo en las periferias de las zonas metropolitanas de las ciudades. Y sin duda, la pandemia evidenció riesgos y fragilidades de las ciudades afectadas por problemas de movilidad, dependencia alimentaria y energética, salud, seguridad y acceso desigual a las ofertas educativas, culturales y de vivienda. Frente al futuro, los ciudadanos debemos prepararnos para hacer frente, no sólo al ámbito climático y las pandemias emergentes, sino a las presiones vinculadas a la densidad poblacional, al deterioro ambiental, a la precarización laboral y la pobreza y al impacto de megaproyectos urbanos excluyentes sobre los territorios todavía rurales cercanos a las zonas metropolitanas. Entonces, este es el gran tema que queremos en esta sesión, conversar con nuestros invitados, que vienen de distintas experiencias y de distintos trabajos. Tenemos, por un lado, a Juan Carlos, con una gran experiencia en resistencia desde los pueblos originarios, defendiendo su territorio. Tenemos también a Héctor, que viene con una experiencia ciudadana también importante, desde un activismo de la ciudad, pero también reivindicando el derecho a la ciudad a ser respetados como ciudadanos. Y tenemos a nuestros académicos, que también han investigado la doctora Emma y el doctor Barkin, que también, por un lado, la doctora Emma, desde estas reflexiones del urbano y la urbanización, y el profesor Barkin, desde esta experiencia de construir mundos capitalistas desde la periferia, desde las comunidades indígenas. Pues vamos a abrir este conversatorio y voy a plantear la primera pregunta para este primer bloque. Tenemos cinco minutos cada uno de nuestros panelistas para dar respuesta a estas preguntas. Tenemos cinco bloques y un último bloque estará abierto para que cada uno de los participantes pueda formular su pregunta en el chat que tenemos para la sesión. La primera pregunta para nuestros conversadores de hoy es, desde su experiencia, ¿qué nos ha revelado la pandemia actual respecto a las formas de vida en las ciudades y en los territorios rurales desde donde vienen? Según sus apreciaciones, ¿cuál es el modelo de ciudad que se está promoviendo? Si consideran que hay una postura diferente del actual gobierno federal y sus contrapartes estatales respecto a los proyectos de urbanización en curso. Le damos la palabra a Juan Carlos de Cholultecas Unidos en Resistencia. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y pues muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por esta invitación. Estamos muy agradecidos por tomarnos en cuenta por parte de las comunidades originarias, principalmente de San Andrés Cholula, que conforman Cholultecas Unidos en Resistencia. Pues esta organización se formó aproximadamente hace dos años con las, ahora siete, digo ahora porque se han sumado ya completamente todas las comunidades originarias de San Andrés Cholula, ¿no? Y se me hace importante recalcarlo ahorita al principio, pues mencionarnos donde estamos, donde incluso está la misma Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey, ¿no? Está la Universidad de las Américas, ¿no? Es decir, un territorio pues que ha sido bastante modificado, ¿no? En estos últimos 20, 30 años, ¿no? Son las comunidades de San Bernadino Tlaxcalancingo, la comunidad de San Antonio Cacalotepec, la comunidad de San Luis Tebuiloyoca, la comunidad de San Rafael Comac, la cabecera municipal de San Andrés Cholula, ¿no? Santa María Tonantzintla, este, la comunidad de San Francisco Acatepec, ¿no? Son, este, las comunidades que conforman, estas son las comunidades originarias de San Andrés Cholula, una cultura milenaria desde hace cuatro mil años, que mantiene su civilización, su cultura, su forma de vida, ¿no? Y bueno, pues ahora que estamos en esta pandemia, yo creo que una de las cosas que más nos han, hemos visto, ¿no? Que además, como la pandemia fue, dijéramos, expandiéndose en todo el mundo y como estos estragos están siendo tan fuertes, de manera muy importante por la globalización, ¿no? Es decir, por una globalización de la economía, donde cerrar algunas fronteras, donde la soberanía alimentaria, tanto de pueblos, ¿no? Como de países, parece algo ya casi imposible, ¿no? Las comunidades de San Andrés Cholula, pues evidentemente están siendo fuertemente afectadas, ¿no? O sea, nosotros vemos en las estadísticas del estado de Puebla, quiénes son los municipios que tienen, este, más contagios, ¿no? Más impacto sobre esta pandemia y después de la ciudad de Puebla, es el municipio de San Andrés Cholula, ¿no? Y esto es debido, pues, a su cercanía con la ciudad, ¿no? Esto es debido también a la, este, pues, a la, dijéramos, al transporte constante que realizan los pobladores hacia la ciudad de Puebla, para, pues, para llevar a cabo sus actividades laborales o de otro tipo. Y también, como muchos de ellos, bueno, pues, ya se encuentran, ¿no? Dentro de esta zona conurbada, ¿no? De la ciudad de Puebla. Vimos los primeros brotes del coronavirus en San Andrés Cholula, en Lomas de Angelópolis. Lomas de Angelópolis está en territorio de San Antonio Cacalotepec, está en territorio de Tlaxcalancingo, La Vista, ¿no? Está en territorio también que eran ejidos de Tonantzintla. Entonces, este, todo esto, bueno, pues, no solamente ha afectado los territorios y las vidas de las comunidades, ¿no? Sino incluso cuando se dan este tipo de pandemias, bueno, pues, también resultan ser los, los primeros más afectados, ¿no? Nosotros, pues, yo creo, observamos que el nivel o el modelo de ciudad de urbanización que existe actualmente, pues, no se ha modificado en nada a los anteriores gobiernos, ¿no? Realmente no hemos visto un gran cambio más que de discurso, ¿no? De estos nuevos gobiernos de Morena, es una consideración que, pues, que yo hago de manera personal. Seguimos, ¿no? Con la continuidad de este proyecto de hacer una megalópolis, ¿no? En el centro del país. Estamos hablando de que el proyecto de desarrollo de los gobiernos, ¿no? Es generar una gran ciudad que abarque, pues, más de 19 municipios del estado de Puebla, ¿no? Incluyendo San Andrés Cholula, la ciudad de Puebla, Cotlancingo, Coronango, etcétera, etcétera. Once municipios, ¿no? Del estado de Tlaxcala. Y, bueno, pues, esto conectarlo, ¿no? Con este anillo de ciudades en la ciudad de México, ¿no? Incluyendo también Cuernavaca. Entonces, bueno, pues, si estamos viendo justamente, no solamente ahorita en esta crisis de pandemia, ¿no? Que los impactos son mayores en las ciudades justamente, pues, por la aglomeración que tiene la gente. Digo, pues, ya lo vivimos en Puebla con el metrobús, ¿no? Este, cuánta aglomeración luego se vive por hacer estos medios de transporte tan centralizados, pero, pues, también lo vemos en el metro, en la Ciudad de México. Y más que el transporte, pues, es el número de población que se está haciendo, pero también los costos ambientales al agua que se está teniendo, ¿no? En este, pues, en todas estas zonas, ¿no? Una gran crisis sobre eso y, igual, una gran disputa, ¿no? Que esperemos lo vamos abordando, pues, a lo largo del foro, ¿no? Y, bueno, puedes decir que en el gobierno estatal, por ejemplo, no vemos el cambio, como decíamos, en esta política porque estamos viendo que quieren impulsar autopistas que ya vienen desde Mario Marín, ¿no? Como es el libramiento poniente de Puebla, ¿no? Que lo vemos también como el nuevo anillo que se quiere hacer a la ciudad de Puebla, ¿no? Este proyecto se ha impulsado desde ese entonces, el libramiento norte, el libramiento poniente, ¿no? Que serían las nuevas fronteras de la ciudad. Estas modificaciones que quiere hacer al paseo de San Francisco, ¿no? En la ciudad de Puebla, modificaciones que venían desde Manuel Bartlett Díaz y que no pudo concretar y que, bueno, pues ahora este gobierno de Miguel Barbosa lo quiere impulsar más allá de llevar la estrella de Puebla a esa zona, ¿no? Pero también el gobierno federal, ¿no? A través del Tren Maya, ¿no? Del Tren Transísmico, que no solamente son trenes para mover el turismo o etcétera, sino que estos, pues estos medios de transporte, ¿no? Están conectados con la proyección de grandes centros urbanos en esas zonas, ¿no? Es decir, se van a crear ciudades en comunidades indígenas, ¿no? Ciudades de 20 mil, de 100 mil personas. Entonces, lo que se está buscando justamente es seguir con este modelo capitalista de centralizar a la población, centralizar los servicios, centralizar los recursos, ¿no? Y bueno, es evidente, ya los, aquí los especialistas no me dejarán mentir o me desmentirán, que los medios de transporte generan urbanización, ¿no? Los bulevares, las autopistas, los trenes generan este nuevo repoblamiento, pues, de los territorios, ¿no? Y bueno, pues a nivel municipal, ¿no? Aquí en San Andrés Cholula, donde está Cholutecas Unidos en resistencia, aunque se habla más de una conciencia del deterioro que han sufrido los pueblos originarios a partir de, pues, de todos estos últimos 30, 40 años, ¿no? Se sigue aceptando y apoyando el desarrollo inmobiliario porque ellos argumentan que es un gran ingreso para el municipio, ¿no? Es decir, estas cuestiones de, si de repente tenemos un gobierno un poco mejor o menos peor, se va a enfrentar, ¿no? A la dinámica capitalista que de por sí existe, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, quien también fue perseguida judicialmente por la defensa del territorio, de sus costumbres, ¿no? Este, ahora que le toca ser gobierno, ¿no? Pues, entonces, también se enfrenta a estas contradicciones, a estas presiones del capital que se viven en el territorio choluteca, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Te escuchamos, Héctor. Gracias. Pues, sí. Digamos que lo que acabamos de escuchar son justamente como el último tramo de las resistencias de algo que se opera a escala global cada vez de una forma mucho más fuerte, mucho más sólida, con mucho más recursos. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta del modelo de ciudad que ha revelado la crisis del COVID, por ejemplo, pues, por supuesto que es un modelo de ciudad segregada, segregada en lógica de gestión del valor del suelo, ¿no? Es intencionalmente segregada, entendiendo que estos contrastes son los que generan la plusvalía y los que permiten, digamos, capitalizar una mayor rentabilidad en el valor del suelo, ¿no? Que en principio es homogéneo en espacios habitables, sin embargo, hay algunos elementos, quizá como el paisaje, la cercanía a algunos recursos, la proximidad a las áreas centrales, van, digamos, dándole atributos de mayor valor. Sin embargo, el mercado entra para, digamos, generar nuevas lógicas de plusvalía, nuevas lógicas de valor y lo hace a partir de la segregación, ¿no? Entonces, hay operaciones no sólo de los gobiernos, principalmente de capitales internacionales cada vez más fuerte por ir interviniendo en territorios para generar estos valores que básicamente tienen, pues, la lógica financiera de una rentabilidad. Entonces, el modelo de ciudad está definido por la finanza, ¿no? La finanza es lo que define la forma de las ciudades. La tabla de Excel es la que incluso le da forma cuadricular a los nuevos desarrollos. Y, pues, a final de cuentas, lo que se opone a esta forma hiperracional de racionalidad económica, de racionalidad financiera, pues, son solamente lógicas de resistencia, ¿no? Digamos, al margen de los instrumentos formales del Estado que parecen estar más diseñados para proteger la propiedad privada, ¿no? Para proteger los intereses corporativos como elemento principal, descuidando los elementos, digamos, la dimensión popular de una ciudad. Con la crisis del COVID, pues, sabemos que se acentúan las desigualdades, se refleja lo poco preparados que están algunos territorios y lo vulnerables que son algunos territorios, como lo acabamos de escuchar, aunque en algunos, en muchos casos en México, el punto de entrada fue por personas que tienen capacidad de viajar, que tienen capacidad de moverse por el mundo. En el momento que estos contagios tocan algunas de las zonas, el caso más claro es el de Iztapalapa, pues, entonces, se detona una avalancha de contagios. Hoy Iztapalapa, con la densidad que tiene de más de 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado, es, digamos, la localidad con mayor, más rápido crecimiento de casos y mayor concentración de casos, precisamente por eso, ¿no? Por las condiciones de hacienamiento, por las condiciones de marginación y por la ya de por sí vulnerable condición de salud que tenían la población al no tener, digamos, acceso a servicios básicos. Entonces, hay una exclusión y una segregación, una marginación sistemática que explica por qué, digamos, las zonas de pobreza siguen siendo las mismas desde que empezamos a medir pobreza, digamos, relacionado al territorio en la década de los noventas. Entonces, no es un accidente, por más que se invierta en esos territorios con programas públicos, con pavimentos, con calentadores solares, con despensas, etcétera, estructuralmente no cambia porque justamente lo que condiciona a su estado, pues son otros niveles de flujos de valor, otros flujos de valor, ¿no? Entonces, lo que se temía que ocurriera con... A ver, por un lado se pensaba que a lo mejor la crisis iba a despertar una conciencia de la necesidad de atender mejor los territorios, de equilibrar las oportunidades en el territorio y esa preocupación ahí está. Sin embargo, los recursos están hablándonos de otra tendencia, ¿no? No se va a, digamos, a reducir la fuerza del capitalismo, al contrario, se está fortaleciendo el capitalismo con adquisiciones importantes de terrenos, con adquisiciones importantes inmobiliarias y esto lo acabamos de ver con toda claridad el mes pasado en donde se reporta que una de las firmas más importantes de inmobiliarios en todo el mundo, que justamente está convirtiendo la vivienda en un stock, en un commodity y que hoy es, digamos, el propietario de vivienda más grande del mundo, pues justamente aprovechó la crisis económica, el desempleo y el choque en la economía de la crisis para hacerse de cientos de miles de casas en todos Estados Unidos con un valor de 60 billones de dólares, ¿no? Justamente esto incide en elevar el costo de la vivienda, reducir la oferta de vivienda y cuando no tienes una alternativa, cuando dejaste en el mercado todo, digamos, toda la responsabilidad de construir y de ofrecer vivienda, entonces, pues tienes estos crecientes números de desahucios, de desahucios, y que de alguna manera afortunadamente en México hay una enorme falla de mercado con todos los asentamientos informales, que eso es lo que libera un montón la presión, ¿no? Porque si fuera solamente regulado por el mercado y por el Estado estaríamos en mucho peores condiciones que en países como España o Estados Unidos donde hay una regulación absoluta del suelo, del mercado de la vivienda, aquí afortunadamente tenemos los asentamientos populares que son una vía de acceso al suelo y a vivienda de alrededor de una tercera parte de la población, que sin embargo, pues se les sigue dando la espalda y no se les reconoce como un modelo democrático, justo, accesible, inclusivo, de producción del hábitat, ¿no? Apenas acaba de ganar, se acaba de ganar un pleito en la Suprema Corte para que el Inegi cuente y documente cuánta gente vive y cómo vive esta gente en los asentamientos populares, ¿no? Antes no se hacía, no se caracterizaba a esta población y por lo tanto la política pública no la atendía, simplemente le daba la espalda. Entonces, eso nos habla muy claramente de un modelo de ciudad excluyente, de un modelo de ciudad con lógica de mercado, con lógica financiera, con lógica privatizadora, en donde el suelo público es cada vez más reducido, ¿no? Y las posibilidades de dotación de vivienda, pues realmente no, de dotación de vivienda social por parte del Estado, pues no se están ni siquiera construyendo, ¿no? Porque sin un régimen fiscal que permita ese tipo de inversiones, sin un régimen de control de cruzvalías, sin un régimen de propiedad urbana, digamos cooperativa, comunal, que realmente tengas una base financiera para ser viable, pues es simplemente esperar al avance del mercado, pues, ¿no? Y que no avanza más porque, pues el mercado también tiene un nivel de saturación, pero tienen la vía libre y las condiciones dispuestas para hacerse de la propiedad privada en un juego que está plenamente regulado y que el Estado está plenamente dispuesto a defender. Entonces, por ahí dejaría mi primer comentario. Muchas gracias, Héctor. Le damos la palabra a la doctora Emma Morales. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a todos los panelistas y a todos los involucrados en organizar estos conversatorios y también a la gente que nos acompaña, que todavía sobreviven en este mundo de Zoom y reuniones de Teams y que pueden ser como muy desgastantes. Yo, recuperando la pregunta y tomando como referencia las dos intervenciones anteriores, pensaría que efectivamente estamos en territorios en donde no solamente predomina la segregación, que es una segregación programada, posibilitada por la estructura y los instrumentos de planeación que se han definido en los últimos años y también por el debilitamiento de aquellas instituciones o estructuras que podían haber mejorado las condiciones no solo de habitabilidad, sino también de dotación de servicios, equipamiento, atención a los grupos con mayores necesidades y sobre todo la protección del suelo que tenía otra vocación y que se ha puesto como primera prioridad el valor que puede tener desde el sector inmobiliario, más allá del verdadero valor que puede tener el suelo en el uso o en el aprovechamiento o en el sentido en el que se utilizaban. Desde el punto de vista de si ha habido un cambio o no, al igual que como decía Juan Carlos y lo decía también Héctor, creo que en el discurso efectivamente sí ha habido, se incorpora en el discurso y sobre todo en el Plan Nacional de Vivienda y en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que aunque todavía no se publica, pero ya incorporan elementos de gestión integral de riesgo, una perspectiva con base en derechos humanos, una perspectiva de equidad de género, o sea, en el texto están todas estas aspiraciones que todos querríamos que los procesos de planeación tuvieran. Pero en la práctica probablemente los procesos de planeación urbana se han debilitado como nunca, porque se están limitando a la respuesta inmediata y se están limitando, a lo mejor el cuestionamiento que se podía tener al modelo anterior era extremadamente burocrático, con un lenguaje técnico exhaustivo, con unos términos y una cantidad de normativas que se contraponían unas con otras, pero lo que vemos ahora con esta velocidad en la que se está llevando a cabo el tren maya, o el tren sísmico, o en el caso de Dos Bocas o en Santa Lucía, es una planeación fast track de bajo costo en esta supuesta austeridad, que lo único que permite es ahorrar la posibilidad de estudiar suficiente como para saber que no es viable algo, ¿no? Entonces, mientras menos se tenga, es un poco como esta política de no hacer pruebas de COVID, y entonces hay menos casos de COVID, ¿no? Pues estamos básicamente haciendo lo mismo con todos los procesos de diagnóstico y desde la parte de impacto urbano como la parte de impacto ambiental para que efectivamente, pues los impactos pareciera que son menores, pero en realidad es porque no se están haciendo los estudios. Y en particular, algo que considero que puede ser preocupante es que si bien vemos avances en el Plan Nacional de Vivienda, donde se incorpora por fin la producción social de la vivienda y la importancia de tener, de reconocer los procesos populares de construcción. Por otro lado, el manejo de los presupuestos, la priorización de proyectos y la redistribución en pleno de decretazos, que cambian de una semana a otra, pues se va moviendo hacia estas obras y no tanto hacia estos proyectos inmediatos. Y finalmente, bueno, ahora queda muy claro en el caso de los nuevos lineamientos simplificados para la elaboración de planes municipales de desarrollo, que son una receta técnica que se espera que en menos de cuatro meses pueda responder a municipios en toda la República Mexicana, independientemente que tengan 5.000 habitantes o un millón y medio. Entonces, estamos sobre simplificando a un nivel, si bien era importante simplificar el lenguaje para que fuera mucho más accesible para las comunidades y para poder tener una voz en estos procesos de planificación, parecería que la simplificación está siendo más de fondo para que no haya elementos que bloqueen estos procesos de intervención y transformación en el territorio, y más en el marco de estos proyectos prioritarios. Entonces, yo vería que este momento, más que un cambio positivo, pues nos deja en un mayor nivel de incertidumbres, de improvisaciones y de debilitamiento de las instituciones con todos los defectos o ventajas que pudieron haber tenido, pero con incapacidad de, además también una visión muy centralizada que todo desde la federación se tiene que cuidar desde la federación porque las comunidades, porque los gobiernos locales pareciera que no son confiables. También es un tema de desconfianzas ahí fuerte. Muchas gracias, doctora. Doctor David, lo escuchamos. ¿Quiere activar su micrófono? Ya. Bueno, ya con tres ponentes que me lograron deprimir sumamente, pues yo no voy a cambiar la tónica mucho. Efectivamente, las preguntas que plantean la pandemia ha mostrado una extraordinaria falta de responsabilidad de la ciudadanía frente a la colectividad. Es, es particularmente llamativo para mí la extraordinaria agudización del individual, de las respuestas individuales de la incapacidad de organizaciones sociales de aglutinar miembros y la desgraciadamente la falta de aprovechamiento de aprovechar las extraordinarias capacidades de extraordinarias capacidades de enriquecer nuestra vida por una parte muy, muy importante de nuestra población. Este encierre masivo nacional es un proceso de individualización somos muy pocos yo le plantearía a los otros panelistas la pregunta de hecho ¿cuántos de ustedes han cambiado sus patrones de abastecimiento de víveres de las necesidades básicas en sus familias en sus comunidades para promover la producción para sí para promover la producción para dar oportunidades a los productores locales que no han podido entrar estoy hablando desde Morelia Michoacán y nosotros aquí estamos haciendo lo posible para adquirir nuestros productos a través de redes locales de productores y estamos tratando de cambiar nuestras dietas y nuestros patrones de consumo de otros productos para profundizar el proceso de cadenas muy cortas como se dice en la literatura pero el proceso en general en este país es un proceso que ha promovido una destrucción ambiental y conjuntamente con el aislamiento vemos la segmentación de que la segregación que ustedes han hablado que ha logrado desvalorizar las capacidades de gran parte de la población yo yo estoy asombrado positivamente por las respuestas contrarias entre las comunidades periurbanas y las comunidades rurales que están planteando explícitamente enfrentar esta crisis con fortalecerse internamente con ampliar y fortalecer sus capacidades productivas y enfatizar las capacidades de la propia comunidad para contrarrestar la degradación del sistema educativo y sobre todo a nivel primario y secundario y de aprovechar los recursos locales para dar otro tipo de desarrollo al sistema y eso contraste mucho con la política nacional y las políticas locales y no quiero abusar del tiempo demasiado este la el debate nacional sobre sobre temas extraordinariamente importantes que debe afectar toda nuestra vida me refiero a dos o tres elementos fundamentales empiezo con uno que es particularmente sensible en Puebla ustedes han echado a perder una lucha que tuvieron ganado este la privatización y la degradación de su sistema hidráulico es un modelo mundial de responsabilidad este ustedes falta de organización social en torno a este problema yo no sé este Juan Carlos a lo mejor ustedes tienen una estrategia diferente sería interesante escucharla pero yo tengo muchos años peleándome con aneas y contra la privatización en Puebla y la perdimos pero Puebla no es el único lugar donde está pasando esto y la lucha nacional en este momento por la iniciativa ciudadana para la ley general de aguas es extraordinariamente fundamental para el tema que nos toca en esta quinta sesión de su seminario que es la urbanización y el suelo urbano este ley esta ley perdón este proyecto de ley está mandatado en el artículo 4 por la cuarta de la constitución y hemos ya tenemos siete años luchando para implementar una verdadera ley que trata de evitar el control monopolista y la privatización del agua refiero el segundo elemento que refiero es el problema energético la idea la idea que se está permitiendo filtrar en la sociedad es que los esfuerzos de tratar de controlar los productores de energías disque renovables disque limpias es una lucha ante y ante es que estos productores de energía eólica y energía solar en este momento no están sirviendo al pueblo no están sirviendo a la sociedad civil estos productores están entregando su energía disque limpia volvemos a hablar porque digo yo que no están limpias directamente a los grandes consumidores consumidores de estas energías es Walmart y las minerías yo podría seguirle con los distintos los demás aspectos del debate nacional el debate que Semarnat está tratando con mucha dificultad de limitar el glifosato parece que la población nacional no se da cuenta del veneno que están en sus alacenas cuántos de ustedes tienen químicos en sus alacenas para controlar lo que llaman malezas que yo llamo buenezas porque son quelites son potencialmente productos que pueden servir de comida y históricamente lo han hecho y el gobierno y las autoridades progresistas están yéndose contra la pared frente a la lucha de clases del consejo nacional agropecuario y el secretario de agricultura bueno yo puedo seguirle hay muchos aristas de esto pero a mí me preocupa entonces que hablamos de la organización sin hablar de la calidad de vida y de los distintos elementos en cada momento de nuestra vida gracias gracias doctor agradecemos mucho su intervención con esta intervención cerramos la primera ronda y precisamente la segunda ronda es sobre las afectaciones de este modelo y quiénes son los que principalmente la padecen propongo para que no se nos vaya el tiempo propongo abordar en su intervención siguiente la pregunta dos y la pregunta tres primero cuáles son los impactos en los territorios en términos de violaciones a los derechos humanos es decir esto que decía el doctor Barkin quiénes son los principales afectados de estos de estos modelos de urbanización o de despojo del territorio por motivos de urbanización quiénes son los que se han visto más vulnerados en sus derechos y también cómo está reaccionando la sociedad civil cómo se están oponiendo a estos proyectos los pueblos las organizaciones los colectivos cuáles son estos programas de resistencia a este modelo de urbanización desordenada que va despojando de estos derechos fundamentales al buen vivir en nuestras tanto en las ciudades como en las regiones rurales y periurbanas de las que ya nos hablaba el doctor Barkin entonces si quieren empezamos Juan Carlos por esta intervención estas dos preguntas cuáles son los impactos y cómo está reaccionando desde sus organizaciones ante estos modelos extractivistas de despojo y bueno la palabra Juan Carlos gracias Gabriel pues aquí este pues aquí está el foro y dos foros más sobre en estas dos grandes preguntas y bueno principalmente el impacto pues es la destrucción total o sea es decir el impacto que se pretende con este tipo de proyectos de urbanización salvaje en las comunidades pues es la destrucción total de las comunidades la reconfiguración completa del territorio donde un territorio ya no es un ente vivo ya no es un ente cultural ya no milenario sino ya ya forma pues un un espacio más de mercantilización entonces en este sentido pues evidentemente es la pérdida del territorio de las comunidades estamos hablando por ejemplo de que la mayoría de las comunidades de San Andrés Cholula ponemos principalmente como ejemplo las que están colindando con el área más pues más rica de la ciudad de Puebla lo que es lo más de Angelópolis lo que es La Vista etcétera Tlaxcalancingo San Antonio Cacalotepec han perdido pues alrededor de la mitad de su territorio cada uno de los pueblos debido a este crecimiento de la ciudad de Puebla este impacto esta violación se da de diversos modos se dio por medio de la expropiación de tierras para la construcción del periférico de la ciudad de Puebla pero se da también mediante el acorralamiento de pues de los propietarios de la tierra es decir el empresario compra los terrenos de alrededor y entonces le quita las salidas a la persona y entonces dice pues ahora me vendes la tierra al precio que yo quiera o no entras a tu tierra y entonces de esta manera también se les despoja otras maneras de hacerlo pues es este engaño mismo donde los empresarios conocen los nuevos programas de desarrollo urbano saben por dónde va a pasar un boulevard saben cuál va a ser la zona de uso de suelo de mayor explotación de mayor plusvalía porque pensamos que ellos mismos patrocinaron esos programas de desarrollo urbano ese nuevo mapeo de los territorios y que las comunidades en lo absoluto conocen y entonces le compran a la gente su terreno a 70 pesos en metro cuadrado a 50 etcétera le dicen mira nunca has visto tanto dinero en tu vida y hay gente que le engañan y de repente pues se apropian de diversos terrenos definitivamente un gran impacto es la pérdida o sea es decir esta pérdida del territorio viene con una pérdida de la cultura y de la valoración cultural de las comunidades los jóvenes ya no valoran igual su territorio su pueblo su cultura a sus abuelas a sus abuelos a sus padres ya empiezan a tener una culturación de la ciudad se va perdiendo la lengua se hablaba de la educación pero justamente en los años 60 y 70 y esta entrada de una economía textil obrera etcétera etcétera fue lo que empezó a devastar una cultura y una lengua náhuatl que a pesar de la conquista española a pesar de la matanza en Cholula a pesar de muchas cosas no se había perdido durante más de 500 años es decir desde antes de los españoles se hablaba náhuatl en estas comunidades se siguió hablando durante toda la conquista se habló durante los primeros 200 años de la constitución del estado mexicano y desde los 60 70 empieza a perderse esta lengua porque pues los maestros le prohibían a los niños hablar la lengua porque en los trabajos donde asistía la gente de las comunidades se burlaban de ellos por hablar náhuatl y bueno todo esto va pasando junto con la urbanización el acceso el acceso al agua que mencionaba aquí nuestro compañero nuestro oponente por ejemplo recientemente hace tres años se llevó a cabo hay una lucha en el municipio de San Andrés Cholula y en Tlaxcalancingo también contra la privatización del agua en los hechos a su modo es decir la lucha contra la privatización del agua por ejemplo en Tlaxcalancingo una lucha contra la instalación de la red de agua potable porque la red de agua potable es una red que viene acompañada justamente de que yo te voy a decir cuándo vas a tener agua yo te la voy a cobrar yo la voy a concesionar a quien yo quiera yo la voy a cobrar las tarifas que yo quiera entonces te la voy a empezar a segmentar cuando en las comunidades de San Andrés Cholula y en gran parte de esta zona centro del estado se abastecen mediante pozos novia y entonces la gente decía ¿por qué vas a instalar una red donde me vas a cobrar mi propia agua y además me la vas a dar de mala calidad y me vas a dar menos agua además de que el agua aquí es sagrada construir un pozo o rascar un pozo y encontrar el agua nueva es agua bendita es agua que forma parte de los usos y costumbres de la comunidad de los primeros cargos que se tienen en la comunidad del mayordomo del niño Dios cuando los niños van y recogen esa agua nueva esa agua sagrada esa agua bendita y la reparten el sábado de gloria para dárselo a los demás porque es agua milagrosa es decir al agua a los pozos a como accedemos al agua se le venera se le reza se le respeta y una tubería sucia entonces son de los de los cambios que existen la transgresión de los impactos también la transgresión de los sitios sagrados y comunes de las comunidades por ejemplo el parque de las siete culturas que querían implementar en la zona del cerrito de los remedios Tlachualtepet acá de Cholula evidentemente es parte de esta urbanización es parte de esta comercialización lo que pasó la persecución judicial el miedo el terror que causó en la población porque además no solamente la persecución judicial sino es el terror que causa en la población de movilizarse la gente tiene miedo de protestar de exigir sus derechos porque puede ser encarcelada porque ese es el mensaje del gobierno justamente el intento de construcción de un barrio esmar en la comunidad de Santa María Tonantzintla donde también acaban con su patrimonio son parte de esas situaciones la delincuencia organizada que se está viviendo cada vez más otra cosa muy importante la migración de la gente de la comunidad por falta de tierra es decir ahora que ya han despojado gran parte de la tierra bueno pues ahora el metro cuadrado ya vale mil quinientos dos mil pesos y eso para unos y para los gobiernos dice pues es que ha mejorado ya tiene más plusvalía tu tierra pero la tierra no es para venderse es para tenerse y para heredarla a los hijos entonces tenemos casos de gente que siembra su parcela de maíz mil metros dos mil metros máximo tres mil metros y como el metro cuadrado vale dos mil pesos bueno pues impuesto perdial le llega de treinta mil pesos y sembrar dos mil metros cuadrados de maíz no te da ni quince mil pesos entonces no puedes ni siquiera pagar los impuestos de tu tierra entonces no son formas adecuadas esto genera también sirve de aumento de impuestos y esto genera una inseguridad jurídica en el patrimonio de las personas porque no pueden escriturar sus tierras porque para escriturar la tierra para dártela dársela a los hijos ya sea en donación o dársela a un sobrino a un nieto etcétera los impuestos que hay que pagar son de alrededor de un millón de pesos de 500 mil de 300 mil pesos y la gente no puede regularizar sus terrenos por esa situación las inundaciones que se viven ahora en las comunidades porque han acabado con pues con las zanjas con todos los terrenos de captación de agua el mismo cambio climático que están viviendo las comunidades porque como ya están cerca de la ciudad la ciudad atrae la lluvia por el calor que genera entonces muchas veces pues cambia el clima de la comunidad y entonces eso también es una parte importante en estos sentidos como las comunidades se han ido defendiendo ante todo esto pues de maneras muy diversas y muy creativas y muy valientes considero yo pero bueno y también a veces muy puntuales y que ni se ven una cosa de ellas que se ha buscado mucho es hacer conciencia de no vender la tierra de mantener la siembra porque si bien es cierto la siembra muchas veces ya no da para pues para vivir en un sentido de de que te dediques a sembrar y a vender tus productos bueno todavía en San Andrés Cholula está la producción de nopal en Tlaxcalancingo que es importante es económicamente una actividad productiva muy buena en San Luis Tehuiloyocan se dedican justamente a esta situación de pues de la agricultura y justamente en esta pandemia son de las cosas de alternativas y otras situaciones que que les impedían entonces ya vender sus productos o llevarlos a la central etcétera por el por la pandemia y que bueno el ayuntamiento municipal empezó a comprarle los 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 productos a los campesinos de San Luis y empezó a repartirlos en la despensa a las personas que lo necesitan entonces esta ha sido una muy buena medida que uno aplaude en este sentido bueno pero también son importantes productores un poco se busca a la forma de regresar a unas siembras orgánicas pero todavía es pues muy muy poco esta situación si prevalece la cuestión de los agroquímicos y todo lo demás pues esta aculturación que se ha venido dando una forma también de defender el territorio muy importante retomar las asambleas de las comunidades ¿no? de que las comunidades empiecen a decidir a regresar a las formas de decisión que tenía anteriormente decir al autogobierno por usos y costumbres que es por medio de asambleas ¿no? muchas de ellas de por sí las tenían ¿no? otras se iban perdiendo y bueno es un instrumento importante de defensa del territorio y de formar comités se han amparado estas comunidades en diferentes actos que les han afectado como le decimos el agua potable el barrio Smart se han creado radios comunitarias en Tlaxcalancingo es la primera radio de uso social indígena en el país otorgada desde el principio con esta nueva ley y viene en San Andrés Cholul está en San Bernardo Tlaxcalancingo ¿no? es una radio cholulteca ¿no? y bueno con todo esto se ha impulsado una consulta indígena para la modificación del programa de desarrollo urbano ¿no? y también para la creación de un programa de ordenamiento territorial en el municipio de San Andrés Cholula y eso es actualmente una lucha que está dando que se ha visto pues este ha chocado con la pandemia porque estamos en proceso ahorita de consulta indígena ¿no? y justamente esta consulta no es la consulta impuesta desde la autoridad hacia las comunidades esta consulta le exigieron las comunidades ellos diseñaron el protocolo que es una cuestión muy importante es decir ellos organizaron básicamente la consulta ¿no? y entonces ahí es donde los resultados de la consulta pueden ser muy diferentes ¿no? y eso es pues es un camino interesante ¿no? interesante que esperemos que vaya a más que tenga un buen resultado ante la inseguridad pues se han formado guardias comunitarias en Tlaxcalancingo se ha formado una guardia comunitaria debido a la inseguridad y ha mejorado en este sentido la seguridad pero también pues el mismo gobierno pues ha buscado intimidar o inhibir a que eso suceda ¿no? en otras comunidades pues se han organizado vecinos cámaras alarmas de vigilancia es decir también hacen mucho uso de la tecnología ¿no? en estos en estos sentidos se ha buscado también mucho recobrar la cultura los usos y costumbres de la comunidad ¿no? hacer fiestas donde se reivindique la identidad indígena la identidad cultural se hace el Xochipitzagua cada octubre en Tlaxcalancingo en San Antonio Cacalotepec también se empieza a hacer una fiesta en ese sentido de reivindicación ¿no? además además de seguir manteniendo los usos y costumbres y los cargos tradicionales en cada comunidad es una forma de resistencia existir seguir existiendo como pueblos indígenas es la principal forma de defensa y resistencia que existe porque estamos ante la confrontación de dos mundos diferentes ¿no? entonces eso y bueno dentro del proceso de consulta indígena del programa de desarrollo urbano se está buscando otros modelos de uso de suelo que sean adecuados a la forma de vida de las comunidades que protejan su crecimiento natural ¿no? de las comunidades en lugar de andar promoviendo pues esta mercantilización de la tierra esta sobreexplotación de la tierra y toda esta situación ¿no? entonces ahí también la doctora Emma nos ha estado ayudando para Valentina y otras personas nos han ayudado a entender todo este discurso lenguaje tablas complejidades de que sea cuando se habla de desarrollo urbano que vienen como una avalancha hacia los pueblos es una avalancha de complejidad así son los megaproyectos ¿no? tú ni te lo esperas a su territorio y te llega una avalancha de complejidades que para entenderla tardas mucho tiempo y cuando ya quieres entenderla ya está instalado todo y las consecuencias ¿no? pero bueno hacía un poco resistido las comunidades cholutecas en ese sentido muchas gracias Juan Carlos pues por un lado hay una expansión de la urbanización que afecta a las poblaciones a su alrededor sobre todo de las zonas metropolitanas pero también hay impactos del mismo proceso de urbanización de este mismo modelo sobre los ciudadanos al interior de las zonas metropolitanas y quizá de esto puede ampliarnos un poco Héctor desde su experiencia allá en la zona metropolitana de Guadalajara ¿cómo la ves tú Héctor? ¿cuáles son estos impactos de la urbanización en tema de derechos humanos? ¿qué sectores son los más vulnerados y cómo están reaccionando por allá desde desde donde te mueves como un activista importante? ¿tienes la palabra Héctor? Sí pues mira la localización de la vivienda digamos todo este toda esta descripción de lo que busca abarcar el concepto de vivienda adecuada que no solamente son las cuatro paredes sino lo que está alrededor y dónde se sitúa condiciona un montón de derechos condiciona este el derecho digamos el acceso real a la educación acceso real a la salud al medio ambiente sano etcétera entonces la vivienda atraviesa muchos derechos y su localización violenta muchos derechos al expulsar segregar excluir a porciones importantes de la población urbana el impulso actual que se le da al derecho a la vivienda adecuada que está en la constitución y que incluso está en la constitución de algunos estados como en el caso de Jalisco parece ser un un recurso clave para la exigibilidad de derechos por la vía judicial hemos visto que la Suprema Corte de Justicia realmente ha dictado sentencias a favor de quienes reclaman digamos el derecho a la vivienda el derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a la alimentación y de pronto perdemos de vista que todos estos derechos económicos y sociales y ambientales ya están en la constitución el pide es que el pacto internacional sobre estos derechos adquiere rango constitucional al haber sido firmado por México es decir es litigable es peleable son procesos muy largos pero que van sentando jurisprudencia y lo que hemos tratado de hacer en esta coalición de organizaciones acá en Jalisco pues es centrar nuestras exigencias en torno a los derechos y tratar de llevarlos al campo del ejecutivo no solamente a través de la judicialización sino que puedan ser exigibles al poder ejecutivo entonces ahí hay una gran oportunidad que podríamos trabajar en conjunto porque esto digamos está articulado en el sistema legal mexicano entonces a nivel nacional desde los distintos estados podemos empezar a construir estas experiencias de exigibilidad que van a dar muchos elementos y que permitirían que los juicios y los litigios estratégicos fueran cada vez más más expeditos y más a la mano más al alcance entonces esta creemos que si bien se habla mucho de desarrollo de bienestar de felicidad de buen vivir el único elemento que realmente está reflejado en un mandato constitucional es el de los derechos humanos entonces creo que hay una gran oportunidad de retomar esto los centros de derechos humanos que digamos que conforman la red de las unidades jesuitas en México pues están muy dedicados a los derechos civiles a la defensa de los derechos fundamentales yo creo que hay todavía muchísimo que podemos terreno que se puede ganar entrando en programas específicos con VESCA y ahí está la oportunidad porque de otra forma los intereses en contra en contra de los derechos los discursos en contra de los derechos pues son los discursos del capitalismo del neoliberalismo que no quiere subirle el costo para nada a sus proyectos y a su fórmula financiera como decía hace poco se ganó el juicio con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia para que el INEGI levantara información y reportara información sobre los asentamientos populares acá en Guadalajara con la organización Techo se hizo el primer catastro de asentamientos populares en México es una experiencia que se ha estado realizando en Latinoamérica por parte de esta misma organización sin embargo la información levantada no ha sido liberada por el Instituto Metropolitano de Planeación parece que hay información sensible parece que refleja una serie de rezagos muy serios violaciones a los derechos humanos muy serios que el gobierno aparentemente no está dispuesto a aceptar una vez que se acepta esta información que se documente cuánta gente vive sin acceso al agua como dicen no solamente estando conectado a la red sino en litros por persona en los hogares cuando se vea cuánta gente no está conectada al drenaje cuando se vea cuánta gente no tiene cerca un espacio público un medio ambiente sano etcétera etcétera entonces realmente ahí podía potencialmente venirse una cascada de recursos de exigibilidad de estos derechos y ahí es donde podemos ver la oportunidad y habría que propiciar esto un elemento adicional diría que no solamente este tema afecta lo que ocurre en la demarcación metropolitana el tema de disponibilidad de agua para continuar con la expansión urbana es uno de los principales motores para la construcción de un megaproyecto que es la presa del zapotillo que está en una zona rural en otra en digamos en en una cuenca que sí se conecta con el área metropolitana de Guadalajara sin embargo que tiene su propio sistema y que el hecho de que se construya esa presa cancela las posibilidades de sanear el sistema del que ya actualmente se abastece el área metropolitana de Guadalajara entonces las afectaciones del desarrollo urbano y la presión de los desarrolladores inmobiliarios va mucho más allá de la demarcación metropolitana teniendo afectaciones regionales y lo único que ha funcionado ahí es detener el proyecto por vía judicial particularmente por la la violación al derecho de una consulta libre oportuna informada etcétera entonces necesitamos mucho más trabajo con 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 abogados abogadas que trabajen derechos humanos y necesitamos sentar mucho más precedentes de distintos casos para ser exigibles estos derechos por ahí lo dejaría por ahora gracias Héctor le damos la palabra a la doctora Ema para abordar estas estos dos bloques juntos como como la ve ustedes del trabajo de acompañamiento que hace a estas organizaciones del trabajo académico cuáles son los impactos de esta organización en tema de derechos humanos y cómo ve que esta sociedad está respondiendo le damos la palabra doctora Ema muchas gracias bueno como comentaba el abogado Juan Carlos tuvimos la oportunidad de colaborar con las comunidades en San Andrés Cholula en el marco de un proyecto que era otra cosa diferente tenía que ver con percepción de riesgo y sobre todo vinculado con eventos climáticos y fue la oportunidad de tener otro tipo de diálogos en donde afortunadamente había la posibilidad de apoyar el conocimiento técnico de algunos elementos de este programa de desarrollo urbano que se había desarrollado sin la participación de la población y sin el conocimiento de nadie y por otro lado pues las posibilidades de pensarlo de una manera distinta entonces creo que creo que una una de las cosas más importantes y ya la había comentado Juan Carlos tiene que ver sobre todo con los modos de vida y con lo que se puede seguir haciendo y lo que no se puede seguir haciendo y entonces una de las cosas que salían en estas charlas en estos diálogos era el hecho de que en algunos lugares se iba perdiendo la posibilidad de tener animales de traspatio o el poder seguir teniendo actividades agrícolas o el alto costo que representaba mantener el suelo y ahí sobre todo nosotros desde el punto de vista de los instrumentos de planeación en muchas ocasiones y con las mismas autoridades en San Andrés planteábamos el repensar los instrumentos que no por costumbre tendríamos que utilizar siempre los mismos sino que se podrían definir estrategias diferenciadas a partir de usos costumbres tradiciones estructuras de las mismas poblaciones o tan solo el hecho de que tienen un valor importantísimo desde el punto de vista de seguridad alimentaria y ahí contestando al doctor David Barkin en el que nos preguntaba nosotros si habíamos cambiado la manera en la que comíamos y nuestra vida cotidiana yo estaba a la mitad de mi sabático tuve que regresar recientemente a Puebla estoy en San Pedro Cholula y tengo la fortuna de estar en Cholula porque puedo ir tengo acceso absolutamente a todo lo que requiero en mi vida cotidiana caminando o sea porque aquí mismo yo estoy en el lado San Pedro y más hacia Cuauhtlancingo pues tengo la posibilidad de obtener productos de la región del día del momento del no necesito ir a ningún supermercado no necesito ir a ningún restaurante no necesito utilizar un sistema de envíos de Uber o Rappi o lo que sea que puede ser una de esas grandes que ahora viéndolo en época de pandemia es un lujo o sea estar en en una periferia semi urbana semi rural es un es un lujo desde el punto de vista del acceso que puede tener uno a ciertas a ciertos productos y creo que creo que una una de las cosas que que uniendo un poco a la idea de lo que decía Héctor creo que una de las cosas importantes en el caso de Puebla es que efectivamente ha habido una falta de Estado de Derecho tan fuerte que es muy difícil ahora por fin hacer cuidar los derechos existentes ya lo comentaban estas expropiaciones tanto de Santa María Tonalcintla como San Bernardino Tlaxcalancingo estamos hablando de obras de infraestructura y esto a nivel nacional en donde tanto Comisión Federal de Electricidad como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como Pemex sigue sin restituir y sin pagar el suelo de miles y miles de kilómetros o sea que han utilizado en obras y que ahora obviamente con los nuevos proyectos pues están saliendo a la luz que todavía están esas deudas y que además no la federación no tiene dinero para poderlas cubrir y eso abre también pues una nueva visión de mercado porque entonces la misma federación va buscando la posibilidad de procesos de enajenación de venta de suelo público para interés de desarrollo privado y esto se vuelve como un círculo vicioso en donde no solamente están el que no se les haya reconocido en su momento el pago adecuado de estas tierras el hecho de que hoy día el acceso a la información privilegiada pues en México pareciera no hay una no hay una estructura jurídica que defina que hay información que el tener acceso a esa información pues obviamente es un privilegio que genera especulación y que genera una serie de ventajas hacia ciertos grupos y desventajas hacia los otros entonces aquí creo que desde el punto de vista de los impactos en el caso del área metropolitana de Puebla es estamos en un momento de crisis no solamente desde el punto de vista de su capacidad de poder dotar de servicios públicos y de la atención de los servicios públicos inmediatos desde el manejo de residuos hasta agua potable una incapacidad ya de desde el punto de vista de una estructura urbana totalmente fragmentada a partir de esta presencia casi promovida desde el estado de urbanizaciones cerradas más de 900 solamente en el área metropolitana y esto solamente en los últimos 20 años entonces esta estructura fragmentada que rompe las posibilidades de tener una conectividad una accesibilidad una permeabilidad y que va marcando tanto las posibilidades y accesos no solamente desde el punto de vista físico sino también hacia las oportunidades entonces creo que la ventaja de haber tenido esta posibilidad de trabajar con Chur y con las distintas comunidades es que ha sido la posibilidad de pensar en otras maneras y también prever estos impactos que ya ya con la experiencia de lo que hay desde el punto de vista de impactos urbanos impactos hacia las estructuras viales hacia la movilidad hacia hacia la capacidad del mismo municipio de responder en materia de seguridad y servicios esta es la oportunidad ahora sí de plantear otras maneras de ser de defender lo que ya se tiene y de mantenerlo libre de las presiones sobre todo que eso es como el riesgo mayor ahora ya nada más para terminar desde el punto de vista de pues como como son las reacciones pues estamos en un entorno altamente polarizado y altamente desigual entonces si bien podemos hablar de una cholula de hace 20 años la cholula del día de hoy en donde hay un incremento de población muy muy alto un desplazamiento muy fuerte no solamente de gente de la ciudad de Puebla sino de siendo esto una zona universitaria que ha atraído población de toda la república y que además se ha convertido en el lugar en donde han encontrado hogar gente que viene huyendo de la violencia y de inseguridad de otros estados de la república pues estamos en un entorno en donde los diálogos se tornan muy complicados porque pareciera que es un entorno de planeación a la carta en donde los cabildos van moviendo las cartas en el día a día entonces lo que se requiere pues es ir desarrollando ir armando elementos de certidumbre tanto de la posesión de la tierra como de la permanencia de ciertas actividades comerciales tradicionales agrícolas pero también de la protección de los futuros inciertos Muchas gracias doctora Emma vamos a escuchar sobre este mismo planteamiento las reflexiones del doctor Barkin que ya nos había puesto algunos temas fundamentales de los debates que hay que tomar en cuenta en una reflexión sobre los modelos de urbanización y su afectación lo escuchamos doctor Barkin Muchas gracias primero un punto muy importante aunque si es cierto que derechos humanos está allá en la constitución también está el derecho humano al agua no ha sido correctamente legislada y en este momento hay un pleito me llamó mucho la atención Héctor tu mención del proyecto de Zapotillo tema Capulín Capulán Capulín es muy importante lo que dijiste es un proyecto que permite que Jalisco y Guadalajara postergan por no decir evitan el saneamiento de su sistema hidráulico pero lo mismo es el caso de León Guanajuato es decir el agua que pretenden entregar del río verde a León Guanajuato es para que no enfrenten el problema de la cortiduría del sistema y la estructura de producción agrícola en León Guanajuato estas dos ciudades sin embargo son sintomáticos de lo que está lo que ha estado pasando en todo el país con todo con toda la infraestructura con todos los grandes proyectos que han sido capturados por una estructura de producción y una estructura social que ha transformado nuestro nuestro país la el agua es extraordinariamente importante con agua dice que noventa y pico por ciento de la población tiene agua de cantidad y calidad adecuada yo no creo que hay alguna persona en este auditorio que crea eso y si hay alguien por favor regresa a la universidad o regresa a la escuela secundaria y preguntarle en todas las escuelas secundarias de su vecindad si tienen agua y si los niños y sobre todo las niñas que tienen problemas enormes por la falta de condiciones sanitarias tienen adecuadas instalaciones este es una vergüenza a nivel mundial la situación sanitaria en nuestro país es una pero es una situación que ha sido cuidadosamente construida y ha destruido la calidad de vida de las poblaciones urbanas creo que es muy importante entender que en mucha de la población rural la gente se supone que el gobierno no les va a surtir no les va a dar los servicios básicos cargan de arreglarse dándolo quiero en este sentido a tomar las preguntas que me mandaron de allá de la iberoamericana es importante entender que muchos pueblos frente a este pandemia a esta emergencia están dándose cuenta que tienen que enfrentar sus propias respuestas a su a mejorar su calidad de vida en decenas perdón en centenares de pueblos que yo conozco en el centro del país los pueblos están empezando a decir no a los camiones refresqueras están diciendo no a los distribuidores de comida chatarra están empezando a darse cuenta de que su propia vulnerabilidad empieza con cerrarse a las cadenas transnacionales necesitamos mucho más de esto claro a mi me parece por ejemplo si estamos hablando de que podemos enfrentar y que son los impactos ayer mismo oí al subsecretario o al director general de agricultura de agroecología de la semana decir que uno de los nuevos programas es implementar en nuestro país una política donde las escuelas van a estar obligados a surtirse para sus comidas escolares de productores locales eso fue un programa extraordinariamente exitoso durante el régimen del lula en Brasil muy muy importante pero el doctor Ramón Mariaca que hizo esta presentación también mencionó que va a obligar a todos los cuarteles militares en el país a también dejar de surtirse de fuentes central de fuentes comerciales transnacionales o nacionales y surtirse para sus necesidades alimenticias de las comunidades locales donde están y están poniendo cuotas y están los recursos ya están los soldados están comiendo en todo el país pero ya se va a poner mandados respecto a cómo se surten la forma de contrarrestar el patrón de urbanización el patrón de enajenación el patrón de segmentación en nuestro tejido urbano en nuestro tejido geográfico es de empezar a obligar una relación póngalo comercial una relación de intercambio que sea el trueque que sea el dinero sea lo que sea que va a estimular las economías regionales y va a dejar de privilegiar las formas internacionales de producción nosotros en nuestro país en este momento tenemos un enorme problema de la estructura de producción porcícola este en 2009 esta estructura creó la epidemia no era pandemia de H1N1 pero todas las indicaciones están de que se va a seguir se va a repetir hay una nueva porcícola que va a usar agua de un río que todos ustedes conocen el Atoyac para engordar 100.000 puercos por mes que implica eso en términos perdónen la palabra la mierda en heces fecales que implica en términos la contaminación del ambiente urbano no hay capacidades técnicas no hay voluntades políticas en el ambiente actual para enfrentar este problema para terminar con esta ronda yo nada más quiero mencionar lo que yo creo que es sería la base de empezar a revertir este problema de encontrar soluciones a diversas partes de la del desastre urbano que tenemos y eso sería de enfocarnos en una política de soberanía alimentaria en todas sus dimensiones y con eso dejo para la próxima ronda gracias muchas gracias doctor David vamos a pasar a la cuarta la cuarta pregunta que es el cuarto bloque recuerden que son cinco bloques solo vamos a hacer una un ligero modificación al esquema para que podamos abordar los cinco bloques este segundo este este tercer bloque con la pregunta cuatro se la vamos a plantear principalmente a a Juan Carlos Flores y a y a Héctor Castañón para que nos respondan brevemente en tres minutos sobre todo porque en estos en estos en estos en estos trabajos de defensa del territorio defensa del derecho a la ciudadanía siempre hay represión y criminalización a los defensores entonces preguntamos cómo cómo qué tipo de criminalización qué tipo de represión han experimentado en su trabajo como 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 activistas qué actores públicos y privados son quienes reprimen quienes atacan o criminalizan esta actividad que ustedes realizan para hacer valer los derechos a la ciudadanía los derechos al territorio y por la defensa de los derechos humanos adelante Juan Carlos sí pues este pues principalmente son los intereses económicos de grandes empresarios hechos gobierno o expresados influenciados en el gobierno los que los principales actores unos públicos otros privados que son los que nos nos criminalizan nos ataca como comentaba al principio en la en la zona de Cholula bueno pues en el en el 2014 observamos una gran ola de represión en el estado de Puebla que fue hacia hacia el movimiento de Cholula Viva y Digna donde estaban defendiendo la zona sagrada del Cerrito de los Remedios la pirámide de Cholula para que no se convirtiera en un parque turístico privado para que no se devastara el territorio de este pues de la zona en la región donde se siembra la flor y bueno pues tampoco se se alterara también la la integridad y la seguridad de la pirámide de Cholula ¿no? y bueno en ese sentido fueron fueron detenidas cuatro cuatro personas cholultecas ¿no? este estuvieron presos unos más de seis meses otros un año un mes ¿no? este pero también estuvo la represión hacia los medios de transporte más comunitarios como los llamados las mototaxis ¿no? donde en otros estados bueno pues son permitidas aquí fueron prohibidas por el gobierno de Moreno Valle ¿no? y este y generaban justamente un empleo este interno ¿no? una economía interna de las comunidades y bueno pues se dio una gran represión en ese sentido las comunidades también respondieron de una manera fuerte hacia sus intereses ¿no? y bueno hubo quema de patrullas etcétera hubo más de una docena de detenidos en ese sentido pues yo también estuve preso por la defensa de pues los derechos de los pueblos frente al gasoducto Morelos que está en zona de riesgo volcánico ¿no? y y bueno pues durante principalmente pues yo lo he visto en este en este año con el nuevo gobierno de Miguel Barbosa en enero detuvieron a nuestro compañero Miguel López Vega este por defender el río Metlapanapa aquí en la zona de Zacatepec en este en la zona igual Choluteca ¿no? municipio de Juan Cebonilla para evitar que se descarguen las aguas industriales de Parque Industrial Ciudad Textil ¿no? un parque que que hicieron hace muchos años pero que nunca planearon dónde echar su drenaje ¿no? entonces está desborde y desborde y lo quieren echar al río bueno la comunidad se organizó lo detuvieron recientemente el día de ayer acaban de detener a más de 14 personas ¿no? del municipio de Amozoco un municipio también conurbado de la ciudad de Puebla porque se organizaron contra la inseguridad que está viviendo su municipio ¿no? y entonces bueno la represión no ha acabado ¿no? y bueno estamos viendo que hubo un cierto este pues una cierta pausa en estos procesos de criminalización más no de peligros ¿no? a los defensores del territorio el año pasado a nosotros mataron a nuestro compañero Samir Flores Soberanes en un contexto de una consulta ciudadana ridícula impuesta por Andrés Manuel López Obrador donde nos llamó radicales de izquierda ultraconservadores ¿no? nos señaló nos puso el dedo y días después diez días después asignaron a nuestro compañero ¿no? y bueno es una situación muy difícil ¿no? muy difícil la defensa del territorio pues en México y en toda América Latina y bueno ¿quiénes están? cuando criminalizan pues justamente los que lo hacen son trabajadores del Estado son ¿cómo te construyen los delitos? por medio de testimonios de trabajadores del Estado o testimonios de las empresas interesadas en los proyectos ¿no? es muy claro esa situación debería haber criterios de que allá hay intereses ¿no? o sea cuando a veces tú tienes un testigo en un juicio bueno pues tú le preguntas si tienen algún interés sobre el asunto ¿no? y aquí hay claramente intereses ¿no? y entonces nada más con esas construcciones ¡pum! te meten en la cárcel ¿no? eso lo hacen de esta manera estos sujetos públicos privados pero también donde hay una gran resistencia a megaproyectos está entrando el crimen organizado ¿no? y principalmente en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador el cárcel Jalisco Nueva Generación ¿no? es evidente que de norte a sur del país el cárcel Jalisco Nueva Generación está con los megaproyectos ¿no? y está presionando a los defensores y los está amenazando y en muchos lugares bueno pues incluso ha habido asesinatos sobre este tipo de cosas muchas gracias Juan Carlos ¿quieres abundar sobre este tema por favor Héctor ¿cómo la viven en tu experiencia por allá en Jalisco? Sí pues muy rápidamente digamos el sector inmobiliario está captando los flujos secundarios de capital ¿no? es decir aquí en Jalisco hay un sector empresarial sumamente conservador que destina sus ganancias a lo inmobiliario al digamos a un activo seguro y eso es una tendencia mundial ante la inestabilidad de los valores este y la incertidumbre en hasta en los bonos públicos etcétera las las inversiones predilectas se está convirtiendo en lo inmobiliario ¿no? y digamos de estos mismos excedentes de capital es donde se generan los recursos para apoyar las campañas políticas entonces desde el principio están muy comprometidos los políticos con estos sectores económicos y hay una serie de intercambios ahí que al momento de entrar en gobierno pues justamente ponen a su gente en los espacios de gestión urbana condicionan los instrumentos de planeación y gestión urbana etcétera entonces hay ya hay una alianza muy clara entre estos intereses que derivan en que el estado use la fuerza pública para garantizar esos compromisos ¿no? y lo hemos visto en una gran cantidad de operaciones en donde el suelo público se concesiona para desarrollos inmobiliarios el espacio público es parte de la fórmula del desarrollo y cuando los vecinos y vecinas se manifiestan pues entra la fuerza pública entonces primero desde las élites construyen una narrativa del progreso del beneficio del empleo ¿no? a partir de esta narrativa digamos marginan excluyen y estigmatizan a quienes se oponen a esta narrativa ¿no? posteriormente van precarizando ¿no? a estos a estos movimientos a estos vecinos hasta hasta final de cuentas pues terminar con el despojo y la criminalización entonces son operaciones que por lo repetidos están muy claros los patrones los actores etcétera y pues si hay un tema de acoso muy fuerte digamos en el mejor de los casos si se puede decir así es simplemente un señalamiento y desprestigio y denunciación en los medios de comunicación que tienen un poder extraordinario sobre los medios de comunicación y en el peor de los casos pues están las situaciones de los defensores y defensoras del territorio del medio ambiente en donde América Latina pues es un ejemplo de lo peligroso y de lo riesgoso que pueden ser este contravenir los proyectos del Estado y del capital ¿no? que está detrás de los intereses estatales por ahí creo que está muy claro y muy documentado y eso sigue pasando en todas las escalas ¿no? desde quien quiere defender un pequeño arroyo un parque un bosque por pequeño que sea hay todo un aparato que actúa sobre ellos y ellos Muchas gracias Héctor vamos a entrar a la recta final de este conversatorio con una pregunta pues interesante que es la última que los invitamos a reflexionar y que es de gran importancia sobre todo hemos abundado mucho en el diagnóstico en las consecuencias pero creo que es importante también en este tipo de ejercicios de reflexión preguntarnos sobre los desafíos al futuro los desafíos que tenemos frente a estos proyectos actuales de modelos de urbanización y les pregunto desde su propia experiencia tanto desde la academia desde lo que han investigado estudiado como desde su experiencia como activistas como defensores del territorio de la ciudad de los derechos humanos ¿ustedes qué alternativas ven a estos modelos de urbanización? Si es posible pensar en un mundo poscapitalista como lo ha nombrado el profesor Barkin muchas veces ¿y qué alternativas se están construyendo desde sus territorios para transitar a este mundo distinto a un mundo que vaya más allá de los modelos de desarrollo vigentes tanto en lo económico como en lo social ¿no? Que tenga un impacto en nuestra vida y nuestro buen vivir entonces es una pregunta muy amplia muy abierta pero pues que pues los invitamos a que nos dejen sus reflexiones que seguramente se las han hecho ustedes en su trabajo porque normalmente lo que nos anima en este tipo de proyectos pues es una mirada de futuro es un horizonte de futuro y trabajamos por transformar el mundo que investigamos y en el que habitamos así que los dejo con esta con esta pregunta que nos gustaría que que nos ayudaran a reflexionar que es un poco también el motivo de esta serie de conversatorios es preguntarnos debatir sobre las posibilidades de un mundo poscapitalista entonces te damos la palabra Juan Carlos si quieres comentarnos tus reflexiones yo no sé si sea posible pero si sé que es necesario y urgente yo creo que en ese tema de la posibilidad pues que es lo posible lo que lo que nosotros a lo largo de un gran esfuerzo podemos llegar a lograr pues no sé si me voy a ver panfletario o comprometido o lo que sea pero como decía el Che Guevara pues imaginemos o sea seamos realistas hagamos lo imposible frase así más o menos aquí el tema es ese que es necesario que es urgente construir un mundo después del capitalismo ¿no? poscapitalista cómo cómo transitar hacia hacia él estos proyectos de urbanización de las ciudades bueno pues yo creo que el capitalismo según yo entiendo el estado moderno y todo esto se ha fundado a través de la centralización ¿no? de los territorios de las economías es decir después del estado feudal ¿no? pues se generó un estado moderno que parte de esa situación ¿no? de generar ciudades es decir entonces las ciudades son en gran parte el modelo capitalista ¿no? en todo en todo este sentido entonces es pues atacar ese proyecto de urbanización salvaje ese modelo de ciudades es atacar también ese modelo de concentración ¿no? de los recursos del capitalismo y y bueno cuando hablamos de eso hablamos de relaciones ¿no? hablamos de relaciones de poder hablamos de relaciones económicas entonces la pregunta sería ¿es posible cambiar nuestras formas de relacionarnos y hasta dónde nosotros podemos en torno también a los otros factores o elementos de poder que existen ¿no? llámese estado llámese empresas llámese grandes capitales ¿no? y lo que nosotros pues hemos caminado ¿no? más que dar una respuesta pues es que durante años ¿no? durante ya decenas de años en esta zona y en varios pueblos originarios del país ante todo esto pues es la resistencia y la rebeldía ¿no? es decir ¿podemos? estamos resistiendo ¿no? los estamos parando un poco nos está costando nos estamos rebelando estamos buscando otras formas ¿no? eso es en la práctica lo que lo que estamos haciendo ¿cómo? pues eso ¿no? este organizándonos generando instrumentos que sean apropiados para nosotros nosotros comentábamos con los compañeros acerca de este programa de desarrollo urbano sustentable ¿no? donde pues había varias avenidas de 40 metros de 26 metros que cruzaban casas terrenos de cultivo bueno que tiene proyectado todo esto ¿no? porque el proyecto no se ha cancelado en su totalidad y decíamos bueno un instrumento ese es un instrumento un arma ¿no? de doble filo depende quien la utilice quien la fabrique le va a ser bien o le va a ser mal ¿no? si la fabrique el gobierno para sus intereses y los empresarios pues evidentemente nos va a querer acabar pero si nosotros la creamos para nuestros fines para la defensa pues evidentemente nos va a defender ¿no? entonces la norma jurídica las normas regulatorias si parten desde las mismas comunidades si parten desde su naturaleza su entendimiento su cosmovisión muchas otras cosas las necesidades que se tienen bueno pues nos pueden servir para trascender este mundo poscapitalista la economía ¿es posible una economía sin este capitalismo global? yo creo que sí o sea te digo mismo lo comentaba el doctor Barqui bueno pues ¿qué tanto ustedes están haciendo renunciando al Walmart y todo lo demás? yo casi no iba pero sí iba y ahorita no voy por seguridad y por rebeldía más fuerte ¿no? porque cómo es posible que esta gente se esté enriqueciendo tanto de lo demás pero también porque ahí puede haber un gran índice de contagios ¿no? entonces hay cosas que manufacturadas que a veces uno no consume fácil o no puede o sea no puede comprar en las comunidades como dijéramos el aceite o cosas así o tal vez atún no sé pero bueno lo compro en la tiendita ¿no? lo compro en la tienda de abarrotes de la comunidad o vemos cómo le hacemos en las comunidades este tienen proyectos acerca de generar mercados de este pues orgánicos ¿no? que pues vendrían muy bien en esta zona donde también hay pues hay gente con dinero y con ese tipo de ideas ¿no? de consumir más orgánico digo estamos hablando de esta zona de Cholula de la Ibero de la Udla de Angelópolis y todo lo demás del Tecna Monterrey que ayudarían bastante ¿no? entonces este sí se puede ¿no? aquí depende los factores de poder ¿no? la sociedad evidentemente es mucho más fuerte que un gobierno y que un capital ¿no? pero requiere una sociedad organizada ¿no? y entonces en ese sentido bueno requerimos madurar más nuestra organización extender más las redes ¿no? para que entonces esto se pueda llevar a cabo ¿no? no sabemos si se si se llega a concretar pero sí sabemos que es necesario y en eso se nos van nuestros esfuerzos ¿no? y este y también los medios de comunicación ¿no? pues están las redes como les digo se ha creado la radio comunitaria Chololan que lleva más de 10 años trabajando en un camino para hacer este tipo de cosas si nos falta otras formas de educación también cómo emplear la educación para beneficio de las comunidades muchas veces nos entrenamos o nos educamos ¿no? en las universidades a veces además que con un pensamiento no muy adecuado ¿no? a lo que debería de ser y a lo que necesitan las comunidades pero además ya con los conocimientos técnicos que tenemos no le funcionamos a las comunidades no le servimos a las comunidades ¿no? sino le servimos al empresario al capital y a veces hasta nos volvemos del otro lado ¿no? este nos peleamos con nuestros padres con nuestros abuelos y luego hasta le funcionan al empresario ¿no? pero hay hay ya gente en las comunidades jóvenes comunicólogos arquitectos abogados ¿no? que dicen vamos a defender a nuestra comunidad vamos a emplear también nuestros conocimientos para eso pero falta mucho ¿no? falta mucho también en ese sentido de caminar el conocimiento también con las comunidades y llevarlo de esta manera muchas gracias Juan Carlos por tus reflexiones le damos la palabra Héctor para esta última pregunta escuchamos pues mira creo que hay un momento de oportunidad en esta generación digamos no sabemos cuántas crisis nos van a llegar que nos que nos permitan hablar de oportunidades pero ciertamente la gente y sobre todo las clases medias se están dando cuenta de lo desprotegidas que están y de lo vulnerables que son y de los riesgos que enfrentan precisamente por un estado débil la falta de sistemas de protección digamos la mercantilización de todo la dependencia que tienen de 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 muchos digamos dispositivos entramados privados entonces en todo el mundo se están tomando medidas que antes se imaginaron como impensables estamos viendo a gobiernos haciendo lo que dijeron que nunca iban a hacer discutiendo redes de digamos sistemas de protección acceso universal ingresos emergentes rentas básicas protección a rentas varias medidas que que les hicieron caer en cuenta o sea que se derivan de caer en cuenta de lo catastrófico que podía ser no no contemplar esas medidas de protección ¿no? y no solamente los gobiernos pues obviamente particularmente los jóvenes y las mujeres en todo el mundo se dieron cuenta de esta posibilidad entonces digamos para no hablar de la izquierda tradicional si hay un movimiento de reivindicación de lo público que puede aprovecharse precisamente como eso como movimiento ¿no? que vaya modificando el discurso político que vaya modificando las alternativas políticas y también en México está quedando muy claro que no basta el discurso que no basta digamos el populismo para realmente hacer las transformaciones que se necesitan en el terreno entonces hay mucha gente que se siente desprotegida que se siente digamos huérfana en cuanto a sus reclamos en cuanto a sus necesidades y eso podría dar pie a la articulación de un movimiento que eventualmente se reflejaran distintas alternativas políticas y en distintos reclamos exigencias para la gestión de lo público hay cosas que no deberían volver a pasar todavía no hemos tocado fondo en esta crisis se puede agravar más la situación alimentaria la Cepal decía que apenas ayer que va a corregir sus estimaciones porque el impacto de la crisis puede ser mucho peor de lo que creemos entonces realmente si vemos si juntamos estas evidencias si demostramos como el modelo sistemático de exclusión de privilegio de las élites de protección de lo privado del interés privado sobre lo público no es una fórmula que esté funcionando para todas ahí es donde yo veo posibilidades de generar una transformación y una de las cosas más importantes que ha dejado esta crisis que no es una crisis financiera que es una crisis de la gente es la solidaridad entonces si nosotros empezamos a recuperar ese sentido de solidaridad a entender cómo existe una injusta distribución de la riqueza de las oportunidades de los sistemas de las redes de protección entonces quizá como sociedad podamos dar un giro el capital es sumamente resiliente el estado es sumamente comprometido con el capital lo que tendríamos que hacer es pues reconstruir poder social reconstruir poder en las comunidades y retomar digamos esta idea de poder y de control sobre la gestión de los bienes comunes de lo que es público etcétera entonces por ahí es donde hay una oportunidad pero si se requiere mucha articulación y cambiar nuestros programas cambiar nuestros programas en universidades en empresas en organizaciones en lo doméstico porque de otra forma pues nada más estamos esperando que nos abran la puerta para volver a lo mismo de siempre muchas gracias Héctor le damos la palabra a la doctora Emma Morales para que desde su apreciación qué alternativas vislumbra frente a estos modelos de urbanización y el espojo del territorio qué alternativas hay para la construcción de mundos diferentes escuchamos doctora Emma y creo que algo muy importante es pensar en el mundo post COVID también en este sentido porque si hubiéramos hablado en enero probablemente tendríamos mucho más claros los desafíos teníamos en el en el formato de las entrevistas una pregunta de desafíos y una de alternativas y probablemente siempre estamos pensando más en los desafíos en la presencia de los intereses del capital financiero la protección del y el privilegio de ciertos grupos la la manera en la que la inversión pública está dirigida principalmente al al desarrollo de proyectos que no necesariamente son los prioritarios para para la población etcétera pero yo creo que si algo podemos sacar bueno de esta de esta situación que nos está tocando vivir es descubrir que todos esos imposibles fueron posibles no el el que durante semanas hayamos modificado la manera en la que vivimos convivimos nos comunicamos desarrollamos nuestro trabajo buscamos alternativas para para colaborar o buscamos alternativas para desarrollar nuestro mantener a nuestras familias o sea esta esta oportunidad y en el precisamente y ha sido una línea que que varios algunos de los colegas con los que estoy trabajando en este momento precisamente están en la línea de la solidaridad como como política pública y desde una perspectiva efectivamente de no de no de donaciones ni de cooperación ni de ni de verlo como 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 un apoyo sino como una visión de iguales o sea nos está tocando vivir y sufrir las ciudades al mismo al principio muy al principio de la misma manera y hoy nos está marcando mucho más las desigualdades entonces esto también pensando en cómo podemos o no caminar la ciudad cómo podemos o no transitar de manera segura cómo podemos o no tener posibilidad de tener acceso en menos de 12 minutos a nuestras para cubrirnos nuestras necesidades básicas de salud vivienda educación recreación etcétera entonces esto si bien habíamos estado en un en el entorno de Puebla en una priorización del espacio microprivado adentro del fraccionamiento dentro del clúster dentro de la casa hoy día también empezamos a ver que estos modelos de urbanización pues también generan unas condiciones no solamente de inequidad de apreciación del espacio urbano sino del paisaje del aire del acceso a agua potable y que si bien siempre había estado presente hoy vemos con mucho mayor claridad quién cayó en una situación de mayor vulnerabilidad y a quién y quién está más protegido en el futuro entonces sí tenemos que pensar en uno utilizar efectivamente los instrumentos pero de una manera que puedan ser mucho más justos y más solidarios no 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 se trata de desaparecer los instrumentos de planeación sino de reconstruirlos y de pensar en un nuevo modelo dos que tenemos que también fortalecer a las instituciones que si bien nos han fallado y hemos detectado que hay intereses privados o ha habido actos de corrupción eso no significa que las vamos desmantelar sino que al contrario tenemos que fortalecerlas y vigilarlas y tres que tenemos que ver la manera de defender también las condiciones de certidumbre tanto de posesión como de acceso como no solamente a la propiedad al suelo o a la vivienda en cualquiera de sus posibilidades sino también a defender el acceso al agua el acceso a la salud el acceso a un aire limpio el acceso a un transporte digno y que esto tiene que ser la base de cualquier proceso de planeación porque hoy día hemos vivido en un momento en un proceso de planeación urbana que básicamente se concentra en zonificación y uso de suelo y todo lo demás son elementos complementarios y que hoy día la zonificación y uso de suelo tendría que ser el último de los elementos a definir y lo que se tendría que ver mucho más es qué tipo de entornos urbanos o de periferia o periurbanos o rurales o semirurales queremos tener y la otra es que lo que nos ha tocado vivir en estos últimos meses también nos hace ver cosas que creíamos que necesitábamos y que tampoco necesitamos tanto entonces ojalá y eso también pueda modificar a nivel barrio a nivel vivienda a nivel familias la manera la que usamos y desperdiciamos entonces creo creo que a pesar de que parecería porque por todo el evento en el que hemos estado es un entorno un poco negativo creería yo que al contrario se abren muchas posibilidades hacia el cambio positivo muchísimas gracias doctora Emma pues en en este bloque tenemos también al doctor Barkin sobre las reflexiones él ha abundado mucho en este en este tema sobre la posibilidad de construir mundos poscapitalistas y precisamente su último libro de la protesta a la propuesta reúne algunas reflexiones y experiencias sobre sobre estas posibilidades lo escuchamos doctor Barkin muchas gracias yo puse en el chat la referencia a un artículo que todo el mundo puede bajar de forma gratuita que se llama sujeto comunitario revolucionario porque yo quisiera terminar mi intervención aquí en este seminario insistiendo como lo he hecho en mucho por muchos años que ya hay sociedades poscapitalistas en México ya son miles de comunidades que de distintas formas han creado explícitamente y como decimos con premeditación alegocía ventaja este sociedades poscapitalistas entienden claramente que no pueden vivir en el estado nación que les ha tratado con tanta con tanto desprecio que les ha tratado con tanta falta de respeto durante cuantos años y su respuesta son crear sus propios mundos exigiendo si exigiendo pero no esperando que le da se lo da el estado exigiendo y tomando la autonomía como posibilidad suya hay distintas formas en que estas sociedades poscapitalistas se manifiestan se organizan se viven pero lo importante de esto en el artículo es la palabra comunitaria el compromiso y el entendimiento de que lo colectivo es mucho más importante que lo individual yo podría discutir eso pero en un auditorio que es académico y donde estamos con un grupo de gente como es la iberoamericana como es el ITESO yo recomiendo que vemos las reflexiones y las aportaciones de un gran filósofo mexicano Luis Villoro este que ha logrado que logró en su vida explicar a sus estudiantes y a nosotros qué quiere decir el contrato social de la lista y yo creo que es muy importante que podríamos ser solidar que podríamos Emma está diciendo que cambia su forma de vida ella tiene el lujo de estar en Cholula pues yo tengo el lujo de estar en una ciudad mucho más grande Morelia y mi área de acopio es mucho más grande yo estaba haciendo una contabilidad la semana pasada en este mes hemos adquirido productos de 4 o 5 comunidades y es extraordinario este qué implica eso implica que soy un glotón que consumo mucho pues a lo mejor afortunadamente tengo una familia muy grande y estamos compartiendo estamos cosechando nuestros propios árboles estamos cultivando estamos con la capacidad de producir el grano de Morelia jitomates granadas limones bueno ya no lo voy a seguir pero la palabra no importa lo que yo estoy haciendo son los lazos comunitarios que estamos en los cuales estamos participando pero estos lazos comunitarios también implican algo muy importante es un rechazo del sistema de gobernación del estado nación en que vivimos un rechazo de la una exigencia de una mayor capacidad de gobernación de sus territorios este yo entiendo organización de quien nos habla Juan Carlos pero no es solamente estas luchas en contra de un proyecto particular es una lucha para construir otra sociedad que está creando su diferente relación con su entorno y comprometiéndose de proteger el medio ambiente qué importante tan importante es bueno espero que con eso les pueda sorprender hay probablemente 20 25 millones de mexicanos que están viviendo en comunidades poscapitalistas hoy en día en nuestro país yo quisiera que ustedes reflexionaran sobre cuántos de ustedes están sensibles conscientes de la magnitud de esta presencia qué tan importante esta presencia pero vamos a hablar más importante estas organizaciones están participando en redes nacionales e internacionales así es que no estamos hablando de los miles de comunidades como comunidades porque ellos mismos estas personas reconocen la necesidad de defenderse y fortalecerse con base en crear alianzas redes en el país e internacionalmente con eso termino quiero mencionar dos organizaciones internacionales que han sido importantes en apoyar y enriquecer esta experiencia primero una la vía campesina la organización social más importante del mundo tiene 200 millones de miembros y está en 81 países desgraciadamente por la forma de gobiernos pasados los campesinos mexicanos no son parte de la vía campesina todavía pero con en la época presente están buscando lograr convencer a la vía campesina que hay organizaciones campesinas honestas e independientes el consorcio internacional de comunidades indígenas comprometidos con la conservación y con eso termino las comunidades indígenas comprometidos con la conservación control la cuarta parte de la superficie de todo el planeta y están trabajando para promover autosuficiencia y una visión diferente de gobernación yo orgullo de la extraordinaria riqueza de cómo estas comunidades y estas organizaciones nos pueden dar una idea de cómo avanzar en nuestras vías locales y en nuestra vía colectiva estas experiencias están mencionadas en el artículo muchas gracias Gabriel muchas gracias a la para haberme invitado aquí espero que no sea la última vez que nos vemos chao claro que no doctor muchas gracias por sus reflexiones y los invitamos a leer el artículo que nos puso ahí en el chat el doctor Barkin también su libro como ya mencioné de la protesta a la propuesta que ahí lo está poniendo Valentina 50 años de reflexiones sobre la construcción de mundos futuros pues con esta intervención no me van a pedir comisión ¿verdad? por la presentación pues le damos le damos las gracias a todos nuestros invitados no sé si si alguno de ustedes tiene todavía alguna algún comentario que hacer Héctor Juan Carlos doctora Emma no no muchas gracias también este agradecido y con muchas ideas para seguir pensando los distintos niveles distintas dimensiones de algo que es muy complejo que reúne un montón de intereses y que pues bueno ya sabemos que hay ejemplos que resultan exitosos para avanzar en este día de producción social del hábitat y la regeneración ambiental de las ciudades que también tenemos que dejarlos de ver como la mancha gris sino más entenderlas como un hábitat que requiere de otra configuración para para dotar de calidad de vida y darle viabilidad a la vida muchas gracias Héctor pues retomar las cuatro puntos que nos ponía la doctora Emma la de pues utilizar los instrumentos de planeación pero pues de una perspectiva justa y democrática decía fortalecer las instituciones pero vigilarlas y defender pues las condiciones de certidumbre en los derechos humanos de acceso al agua al aire al transporte etcétera yo también quisiera apuntar una reflexión a partir de lo que ustedes dijeron que se me hace que nos pueden ayudar pues a resumir un poco por dónde ir buscando estas alternativas Héctor nos hablaba de cómo las narrativas que se construyen desde el poder luego buscan quienes se oponen a esas narrativas para criminalizarlos yo creo que entonces que a partir que construir mundos poscapitalistas o retomar estos mundos poscapitalistas que se vienen construyendo desde abajo también implica la construcción de una nueva narrativa una nueva narrativa que esté pensada desde la interdependencia desde la interdependencia entre todos ciudadanos entre todas las culturas del país pero también entre distintos sectores como la interdependencia del campo y la ciudad que se vio de manera concreta en esta pandemia esa necesidad de esta interdependencia también pensar estas nuevas narrativas construirlas a partir de las transformaciones de nuestras prácticas cotidianas de consumo y de relaciones con la naturaleza estas prácticas de resistencia cotidiana de las que podemos desarrollar diariamente en nuestro quehacer tanto como ciudadanos como académicos como activistas o simplemente como seres humanos y a partir de ahí movilizar a la sociedad organizarnos resistir construir transformar desde esta narrativa de la solidaridad para poder recuperar todos esos saberes olvidados todas esas prácticas de las que nos hablaba el doctor Barkin e irlas incluyendo en nuestra reflexión cotidiana y en nuestras prácticas cotidianas entonces pues los invito a seguir construyendo estas nuevas narrativas y a seguir resistiendo desde la organización y desde las prácticas cotidianas de nuestra vida pues quiero terminar agradeciendo a los ponentes a Juan Carlos Flores a Héctor Castañón a la doctora Emma al doctor Barkin por su participación por su disposición a compartir sus reflexiones y también a la Universidad Iberoamericana Puebla que hace posible este espacio a través del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente el IMA al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría al Departamento de Ciencias Sociales y al Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la misma Universidad Iberoamericana y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO la Universidad Jesuita de Guadalajara por ayudarnos a organizar este conversatorio interesante pues con este con esta última sesión finalizamos este ciclo de cinco conversatorios les damos las gracias y los invitamos a seguir pendiente de futuras reflexiones que podemos continuar a partir de lo que aquí han planteado nuestros panelistas a lo largo de estas reflexiones pues sin más por ahora pues damos por concluida esta sesión muchísimas gracias muchísimas gracias Valentina que has estado también por ahí en los controles y muchísimas gracias a cada uno de ustedes hasta luego un ciclo un ciclo un ciclo un ciclo un ciclo